Desarrollo regional. Presidente Nicolás Maduro destacó la importancia de los recursos naturales para fortalecer la economía mundial. Petición. Mesa de la Unidad Democrática exhorta a la misión electoral de UNASUR a corregir irregularidades de cara al 6 de diciembre. Movilización de la Militancia. PSUV asegura estar preparado para la victoria perfecta en las próximas elecciones parlamentarias. Tensión. En Mérida, sismo de 5.1. Mantiene alerta a las autoridades. Llamado a Mercosur. Presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, repudia abuso contra opositores en Venezuela. Ataque terrorista. Explosión en Mali. Cobró la vida de un venezolano. Paliza y liderato. Bravos blanqueó al Caracas 12 por 0 y se afianza como líder de la tabla. La noticia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana para todos. Así es. Feliz lunes. Feliz lunes para todos. A partir de este momento, Andrina Yepes y quien les habla, José Manuel Dopazo. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que solicitará al Mercosur que aplique la cláusula democrática contra Venezuela al considerar que se han cometido abusos contra los opositores venezolanos y contra la libertad de expresión. Durante una rueda de prensa, Macri también anunció que establecerá un tipo de cambio único en su país y que buscará derogar el polémico memorándum de entendimiento firmado por el gobierno kirchnerista con Irán para investigar el atentado a la AMIA. Tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de Mercosur. Más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a Venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión. Creemos en una Argentina que cuando se ordene y realmente genere las condiciones para que vuelva a crecer y vuelva la inversión, va a haber un único tipo de cambio donde el Banco Central ordenadamente va a intervenir para que esté administrado en franjas como corresponde. El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, pone fin a 12 años en la llamada era del kirchnerismo tras una histórica segunda vuelta electoral. Con una diferencia de al menos 700.000 votos, Macri sustituirá a Cristina Fernández tras obtener el 51.4% de los votos por encima del candidato oficialista Daniel Scioli, quien alcanzó el 48.6. La Cámara Nacional Electoral informó que casi el 78% del padrón electoral participó en el primer ballotage de la historia de ese país, al que fueron convocados al menos 32 millones de ciudadanos tras la primera ronda electoral del 25 de octubre. Al conocerse a los resultados oficiales, Macri agradeció a los argentinos por el voto de confianza y afirmó que su triunfo representa un cambio de época para su país. Un día histórico, un día histórico. Es un cambio de época, un cambio de época que yo les dije y ustedes creyeron. Les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa en Argentina. ¡Es acá! ¡Es ahora! ¡Vamos, Argentina! Por su parte, Scioli reconoció su derrota y felicitó a Macri tras su victoria. Por la voluntad popular se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reitera su compromiso con la defensa de los recursos naturales de la región, por lo que espera que durante la tercera cumbre de países exportadores de gas, se concentren estrategias para la utilización de estos recursos en beneficio de los pueblos. En la región, nosotros hemos venido adelantando algunos proyectos sumamente importantes. Uno ha sido la definición y delimitación con Trinidad y Tobago, miembro de este foro, de yacimientos conjuntos y hemos pasado de manera inmediata en la monetización de esos yacimientos conjuntos para la explotación conjunta entre Trinidad y Tobago y Venezuela de estos recursos, bueno, para el consumo interno de nuestros países, como el desarrollo de nuestra región y la exportación de estos recursos. Igualmente, hemos retomado un gran gasoducto que permita llevar todos estos recursos naturales para el desarrollo energético, económico de los países de Sudamérica. El encuentro de la capital iraní cuenta con la participación de 10 jefes de Estado y de gobierno de las principales naciones productoras de este recurso energético natural. Un venezolano identificado como Samuel Benalal se encuentra entre las 27 víctimas mortales del ataque terrorista ocurrido pasado viernes en un hotel de Bamako, capital de Mali. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó el fallecimiento del venezolano de 58 años de edad tras el atentado perpetrado por el grupo terrorista Al Mubariun, red de Al Qaeda. Benalal residía en Israel y se encontraba asesorando al gobierno maliense en el momento en el que sucedió este siniestro. Un muerto, tres heridos y varias viviendas afectadas. Fue el saldo que dejó el último movimiento telúrico registrado a la tarde del domingo en el Estado de Mérida. El sismo tuvo tres réplicas y fue de 5.1 con epicentro en el Vigía. La víctima tenía 51 años y respondía al nombre de Blas Federico Méndez, quien murió de manera instantánea al chocar con una camioneta que intentaba esquivar el deslizamiento de rocas al momento del temblor cuando recorría los túneles de la troncal 8. Las tres personas heridas corresponden al accidente vial. Seis viviendas afectadas en el sector Los Araques, de las cuales hubo una que se desplomó totalmente. Afortunadamente las familias no estaban allí, no ocurrieron hechos que lamentaran, pérdidas de vida humana ni lesionados. Igualmente debemos informar que en el sector de Campo Elía, en el municipio de Campo Elía, específicamente en la residencia El Trigal, tenemos afectación de un edificio que tiene afectaciones estructurales. El gobernador del Estado, Alexis Ramírez, aseguró que han desplegado alrededor de 200 funcionarios quienes se mantienen alerta ante cualquier emergencia y están prestando apoyo en las áreas perjudicadas. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa y más adelante en su noticiero Benevisión. Ya tenemos por supuesto más información y es que fueron perdonados. Gobierno de Colombia indultó a 30 guerrilleros. Los detalles en minutos. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, rechazó el procedimiento administrativo que inició el Consejo Nacional Electoral contra la Organización por la presunta violación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, esto por la campaña Hecho en Venezuela. La directiva de Cavidea asegura que la campaña tiene un contenido meramente institucional, sin carácter político ni electoral, y fue difundida por primera vez a través de los medios de comunicación en el mes de julio, sin cuestionamientos. La campaña explica el proceso de adquisición de materias primas e insumos y propone impulsar la producción nacional. Cavidea presentará sus pruebas y alegatos en los lapsos establecidos en la notificación del Consejo Nacional Electoral. En el estado de Anzuategui, durante el fin de semana, se desarrolló el segundo simulacro electoral rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturis, catalogó la actividad como el ensayo de la victoria perfecta y destacó que se movilizaron más de 200.000 militantes a los 655 centros de votación que fueron habilitados. Nosotros estamos poniendo a prueba toda la maquinaria, la logística, la movilización, que vamos a aplicar el día 6 de diciembre. Lo primero ha sido una evaluación de los testigos, que han debido presentarse desde las 7 de la mañana. La candidata por el circuito 4, Maripili Hernández, manifestó que con este simulacro afina los detalles de la logística para el triunfo de los candidatos del gran polo patriótico en los próximos comicios. Nos vamos a someter a la decisión del pueblo, porque somos demócratas, porque creemos profundamente en nuestra constitución y en la democracia, pero para eso justamente nos estamos preparando, para eso estamos haciendo todos estos ensayos, todos estos simulacros. Jesús Torrialba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, advirtió que van a exigir a la misión electoral de la UNASUR que controle y resuelva las irregularidades de otros organismos internacionales. Ya han reconocido los venideros comicios electorales del 6 de diciembre. Sostuvo que el objetivo del acompañamiento electoral es corregir irregularidades que han sido detectadas por la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil y la Corte Electoral de Uruguay, las cuales son a su juicio consecuencias de lo que califica como un abuso del sistema electoral venezolano, por lo que instarán a UNASUR a cumplir con su rol de supervisor y garante de un proceso electoral justo, al tiempo que agregó que la MUD traerá a sus propios invitados a participar en esta observación parlamentaria. Bien amigos y las hermanas, siervas de Jesús cumplen 50 años de una importante labor en Venezuela y este domingo se celebró esta fecha con una eucaristía especial. Oliver Rodríguez nos cuenta que durante el encuentro se destacó la vida ejemplar de la fundadora de esta congregación, la Venerable Madre Carmen Rendiles. La misa se llevó a cabo en la Catedral de Caracas en honor a la Madre Carmen, quien falleció en olor de santidad el 9 de mayo de 1977. Entre las peticiones de esa celebración eucarística destacó su pronta beatificación. Actualmente se está estudiando en Roma un presunto milagro y esperamos ver cuál será el resultado de este estudio que se está realizando. Vamos a pedirle mucho a Dios por la beatificación de la Madre Carmen, pero sobre todo porque haya en Venezuela muchas jóvenes que quieran seguir ese camino. Justamente en este momento está llegando a los médicos el estudio del supuesto milagro y a los teólogos. Seguidamente pasará a los cardenales, finalmente el Papa ya dará la última palabra. Es un orgullo para toda la familia, por supuesto, que tener tú en tu sangre una persona que va a ser beata, porque yo creo que el camino está muy cerca, cuando la designaron Venerable para nosotros fue todo un orgullo, fue una fiesta. Imagínate tú cómo será el día que sea beatificada. Seguidores de este carisma que conforman las escuelas o grupos juveniles y laicos afiliados aseguran que Madre Carmen sigue dejando huellas desde humildad, dedicación y fe. Actualmente nos dedicamos a atender pacientes en una manera gratuita y solventar algunos problemas de punto de vista quirúrgico, en lo que más adelante se establecerá como la futura Fundación Madre Carmen. La labor de las Siervas de Jesús se ha extendido a varias regiones de Venezuela. Una de sus tareas más importantes es el apoyo que brindan a los sacerdotes en su labor diaria, así como también el aporte a la educación y siembra de valores en el país. Las Siervas de Jesús tienen esa misión de llevar la carisma de Jesús, Eucaristía, y nosotros día a día lo que implementamos en las aulas de clases creo que es eso de poder llevar a cabo los valores que tanto se han perdido. La celebración de esta congregación es doble, pues además de celebrar sus primeros 50 años como Fundación, trabajan con ahínco para aplaudir las obras de la Venerable Madre Carmen Rendiles. Desde la Catedral de Caracas, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Bueno, muchísimas gracias, Oliver, y sobre todo en momentos donde hace falta ese exhorto para la fe, para esos caminos donde las vidas de las personas puedan dar testimonios. Se espera la beatificación, que es el paso previo a la canonización y la santificación de la Madre Carmen Rendiles. Y precisamente con motivo del aniversario de las Hermanas Siervas de Jesús, vamos a ver un trabajo especial que destaca el aporte de la congregación de su fundadora. Así es, la fundadora de esta congregación, la Venerable Madre Carmen Rendiles. Como promesa de amor, como una hermosa oración, Madre Carmen su vida realizó. Las Hermanas Siervas de Jesús cumplen 50 años de una importante labor en Venezuela. Son consideradas un instituto de la vida consagrada, cuyo carisma es la adoración eucarística. Su fundadora fue la Venerable Madre Carmen Rendiles, quien se caracterizó por una vida ejemplar de fe, oración y sacrificio. María Carmen Rendiles Martínez nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera hija del matrimonio formado por Ramiro Rendiles y Ana Antonia Martínez. Ella nació sin el brazo izquierdo, circunstancia que nunca le impidió lograr cada una de sus metas. Eso no fue para ella un motivo de desánimo, sino al contrario de heroísmo, de valentía. Ese coraje de Madre Carmen, esa fortaleza en la fe, es para nosotros un modelo a seguir. Desde joven, experimenta inquietud hacia la vida religiosa. El 25 de febrero de 1927, es admitida en la recién llegada a Venezuela, Congregación Siervas de Jesús en el Altísimo Sacramento. En el año 1946, es nombrada superiora de la congregación en el país. Con la Segunda Guerra Mundial, se pierde la comunicación entre Francia y Venezuela. Las hermanas francesas deseaban transformar la congregación en un instituto secular. Por 10 años, la discrepancia fue inevitable y todo condujo a pedir la separación. El 23 de noviembre de 1965, la Sagrada Congregación, emite el decreto para constituir una nueva congregación religiosa. Una vez ejecutado este decreto, nace el 25 de marzo de 1966, la congregación Siervas de Jesús. Aportamos nuestro granito de arena para trabajar por la extensión del reino de Dios, dando a conocer a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, y trabajando en los seminarios, en todas las obras de apostolado. Queremos continuar ese principio de Madre Carmen, que es llevar el amor al prójimo, el amor a la Eucaristía, a la Santísima Virgen. Y en cuanto a las hostias, que también realizamos el pan eucarístico. El trabajo de las Siervas de Jesús ha dejado huellas de dedicación, humildad, amor al prójimo y fe. Su labor se ha extendido en varias regiones del país, Caracas, Miranda, Valencia, Margarita, San Cristóbal, Mérida y San José de Cúcuta en Colombia. Madre Carmen, siempre cumplidora de la voluntad de Dios, buscando fortalecer esos valores en los niños, en los jóvenes y en las familias venezolanas, se inclina a fundar colegios para dar a conocer a Jesús e Eucaristía. Una de las tareas más importantes es el apoyo que brindan a los sacerdotes en su labor diaria. Ellas para nosotros significan muchísimo, pero es esas madres que nos ayudan, que oran por nosotros, que nos animan, que nos atienden y que han consagrado su vida para servir a Dios, pero claro está también para servir a los sacerdotes y ayudarlos de una manera espiritual y también humana. La celebración de la Congregación de las Siervas de Jesús es doble, ya que aparte de cumplir sus primeros 50 años, también trabajan con ahínco para dar a conocer la obra de la Venerable Madre Carmen Rendiles, quien falleció en olor de santidad el 9 de mayo de 1977. Actualmente, la causa para lograr su beatificación se encuentra en estudio en el Vaticano. La beatificación de Madre Carmen no solo para las Siervas de Jesús, para Venezuela, es una oportunidad de decirnos, de decirnos a nosotros, realmente Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, está con nosotros hasta nuestro final y Él nos invita cada día a ser mejores. La importancia de todas nosotros es que vivamos esa unión que nuestra Madre Carmen siempre quiso para la congregación, independientemente de la nacionalidad que tengamos. Madre Carmen, pedimos por tu propia beatificación. Madre Carmen Rendiles, oramos por tu propia beatificación. Madre Carmen, oramos por tu propia beatificación. No se va a manejarme desde el cielo donde estás Que tu abriga florecido se extendió Que el amor de Dios se dio en ti En la comunión y tu entrega y tu trabajo Solidaria ante el dolor Hoy observas, Padre Carmen, desde el cielo donde estás Que tu jardín ya florecido se extendió Bueno, hermoso el trabajo de dedicar la vida a seguir dando testimonio de fe 50 años de las hermanas siervas de Jesús Vamos a hacer una breve pausa Así es, más adelante, Noticiero Benevisión Lo mejor de la gala de premiación One Direction y Taylor Swift, los ganadores de la noche Los detalles en minutos con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas I'm still there, I'm still there, I'm still there Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Continuamos con más de Noticiero Benevisión Les contamos que ocho miembros de la banda El Perera Fueron aprendidos por la policía del municipio Sucre Luego de frustrar el robo a una vivienda en la urbanización Miranda Un vecino alertó a los funcionarios cuando observó cómo interceptaban a la familia en la entrada de su residencia Los delincuentes amordazaron a las cinco personas, incluyendo tres menores de edad Todos lograron salir ilesos El proyecto fue accedido a soltando uno a uno Y se incautaron seis armas de fuego De las cuales dos eran armas largas y cuatro armas cortas Los detenidos responden a los nombres de Yeulis Genaro Valdistino, de 22 años Edu Rafael Fernández Sánchez, de 27 Cordán Jesús Torres Terán, de 20 años José Gregorio Hernández, de 21 Sergio Javier Olivo Blanco, de 19 Emilio Jesús Perera Villegas, de 22 Daniel Enrique Pérez, Perera, de 23 Este fue uno de los que intentó decir que se pueden localizar hasta la maleza Y Michael Michel Guzmán Ávila, de 23 años En el Estado de Nueva Esparta, los cuerpos de seguridad capturaron a los responsables del asesinato del taxista José Velázquez, de 41 años de edad El oxizo fue hallado en el sector San Antonio, municipio García Con un disparo en el pecho y su vehículo desvalijado Natalia Rodríguez nos trae los detalles Las averiguaciones del asesinato comenzaron por pesquisas e intervenciones telefónicas Los presuntos autores materiales del vil asesinato fueron dos ciudadanos y dos adolescentes Ambos de 17 años de edad Logramos en tiempo récord establecer, esclarecer y lograr la aprehensión de los ciudadanos que cometieron el homicidio y el robo del vehículo El robo del vehículo donde resultó fallecido el ciudadano José del Valle Velázquez Obando, de 41 años de edad, profesional del volante Por su parte, el almirante Víctor Ortiz manifestó que este delito no está relacionado con la inseguridad Se trata de mentes malévolas y criminales Este es un crimen que lamentablemente, lamentablemente tenemos que decir Que tiene que ver más por un encargo para las piezas de repuesto Que por un hecho fortuito o un crimen de manera inesperada Estos son repuestos que iban destinados para otros vehículos de la misma naturaleza Los cuerpos de seguridad continuarán tras la búsqueda del responsable intelectual de este caso Que enluta una vez más al sector transportista de la entidad Desde la isla de Margarita, Nathalie Rodríguez, Noticiero, Benevisión El gobierno de Colombia indultó a 30 guerrilleros de las FARC Condenados por rebelión como parte del proceso de negociaciones de paz En un comunicado, la oficina del alto comisionado para la paz Precisó que aún se desconocen las identidades de los guerrilleros Al tiempo que manifestó que el ejecutivo neogranadino diseñará un programa Para que los indultados reciban apoyo psicosocial Acceso a la educación y posibilidades de formación para poder trabajar Asimismo, el alto comisionado señaló que examinarán las condiciones de salud De los 106 miembros de las FARC Que todavía permanecen recluidos en las cárceles y penitenciarías del país La policía de Bélgica detuvo al menos a 21 personas Durante 19 operativos antiterroristas y allanamientos realizados en Bruselas Por tercer día consecutivo, la capital belga mantiene el nivel máximo de alerta terrorista Que obliga a cerrar escuelas e incluso el metro La Fiscalía Federal belga confirmó que Salab Abdesalam Buscado al ser sospechoso de los atentados de París No se encuentra entre los arrestados en las regadas De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo La policía de Francia difundió la fotografía de un hombre Que habría sido el tercer atacante suicida de los alrededores del estadio de París El pasado 13 de noviembre Los investigadores franceses informaron que este atacante Que se hizo explotar en las proximidades de la puerta H del estadio Fue registrado el pasado 3 de octubre en la isla griega de Leros Al mismo tiempo que otro de los kamikazes Que tampoco ha podido ser identificado En Birmania al menos 104 personas murieron Tras un desprendimiento de tierra en una mina de jade De la población de Ipcacán al norte del país La avalancha también sepultó unas 70 chozas Donde vivían los trabajadores de la mina Bien amigos, una pausa pero más adelante En Noticiero Benevisión Continúa la ruta al título Este domingo se disputaron los partidos de ida Del octogonal final del torneo de adecuación del fútbol nacional En breve los detalles con Tony Chittadino Diciembre 6 Venezuela estará unida en una sola señal Democracia 2015 Camino a la Asamblea Conéctate a nuestra página web Y todas nuestras redes sociales Información sin fronteras Democracia 2015 Camino a la Asamblea Diciembre 6 Mucho más que ver Benevisión Amigos, bienvenidos a Los Deportes Les saluda Tony Chittadino Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano Contándoles que los bravos de Margarita continúan inspirados Este domingo blanquearon a los Leones del Caracas 12 por 0 El encuentro que transmitió el equipo campeón de Benevisión Vamos al estadio universitario Donde los bravos abrieron la pizarra en el segundo viril Con un ron de Elías Díaz Y en el tercer capítulo aumentaron la ventaja Con cuadrangular de Brian Goodwin El conjunto insular continuó su ataque Y se intenció el juego en el octavo viril Con cinco rayitas Ganó Andrew Albers y perdió Joe Lichacín Elías Díaz fue el mejor a la ofensiva Por Bravo Salirse de 5-3 Con Tom Rohn Cinco impulsadas Y una anotada En Maracay Los tiburones de la Guaira Dobleganan los tiras de Aragua Cuatro carreras por una José Cafecito Martínez Fue el mejor de los alados Salirse de 4-4 Con impulsada y anotada La victoria fue para Ramón Ramírez La derrota para Alexis Rivero Y el salvado para Gregor Infante Por su parte Caribe de Anzuate Que desplegó toda su ofensiva Para abatir a las Águilas del Zulia 15 por 7 En el estadio de Fonso El Chico Carrasquel de Puerto La Cruz Gorkis Hernández Estacó por la tribu Al irse de 4-3 Con tres dobles Cinco impulsadas Y dos anotadas Ganó Kendi Batista Y perdió DJ Backshender Seguimos con fútbol Porque este domingo Se disputaron los partidos de ida Del octagonal final Del torneo de adecuación En el estadio olímpico El Zamora y el Caracas Fútbol Club Igualaron a un gol En otros resultados Mineros goleó Al Deportivo Táchira 4 por 1 La guardia derrotó Deportivo Lara 2 por 0 Y Zulia empató Sin goles Ante Aragua Todos los partidos de vuelta Serán este miércoles 25 Bien, hasta aquí La información deportiva En Noticiero Benevisión Gracias por su compañía Bien, gracias Tony Vamos a hacer una pausa Al regreso En entrevista a Benevisión Nos acompaña Ramón Rodríguez Chacín Gobernador del Estado Huarico Estará conversando con Andrina Yepes Quédese con nosotros Ya venimos Entrevista a Benevisión Líder en opinión Por tu canal independiente Benevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos En entrevista a Benevisión Tal cual como lo anunciamos Ya está aquí en el estudio Con nosotros El gobernador del Estado Huarico Ramón Rodríguez Chacín Gracias por acompañarnos Esta tarde En entrevista a Benevisión Gracias Andrina Gracias por la invitación Y un saludo a todos los televidentes Es muy interesante Que comenzáramos esta entrevista Hablando de un escenario internacional Que puede tener impacto en Venezuela Y es la elección de Mauricio Macri Como presidente de Argentina Por la opción Cambiemos Esto pudiera tener un cambio En la geopolítica de la región Y sobre todo un anuncio muy importante Que fue parte de la campaña electoral De Mauricio Macri Y que también lo expuso En el debate presidencial De cara al balotaje Él expuso que una vez Que llegara la presidencia de Argentina Iba a solicitar la cláusula interamericana Ante Mercosur Para Venezuela En virtud de lo que él denomina Los presos políticos Y sobre todo también Las condiciones de ventajismo En las próximas elecciones parlamentarias Quisiera conocer Desde el punto de vista De activista Del Partido Socialista Unido de Venezuela Cómo se interpreta esta victoria Cuáles son los aprendizajes Que se pueden dar Y cómo sería esta nueva Repolarización de fuerzas En la región Gracias Andrina Bueno La primera parte Tiene dos vertientes Tiene la primera vertiente Por supuesto Afecta ese concepto Que nosotros tenemos De un mundo multipolar Un mundo donde no haya Un solo polo Que quiere controlar Al resto del mundo Nos afecta Porque Argentina Con el peronismo Con esos gobiernos De Kirchner Si nos llevó Pues a A hacer un polo Que hiciera contrapeso Contra los Estados Unidos Ahora Perdemos un factor importante Que es Argentina Que se alinea Precisamente con el imperio Y va a trabajar Con el modelo capitalista Entonces si Por supuesto Que afecta La segunda parte Es un triste Y un error político Del presidente electo Interferir En meterse En la injerencia En los problemas Internos del país Y cómo puede hablar De las elecciones De Venezuela Cómo puede hablar De presos políticos Yo creo que es un error Político Que él se va Lo va a corregir Y se va Y se va a arrepentir Es un error para él Aprendizaje para nosotros Mira muchos Muchos Pero tienes que ver La diferencia que hay Entre Argentina Y Venezuela Son dos cosas diferentes En Venezuela Hay un proceso de cambios Un proceso revolucionario Un proceso que tiene Una ideología Un proceso que tiene Un partido Y tiene un pueblo Comprometido Y consciente De lo que está sucediendo No es el caso de Argentina En Argentina No había un partido político No había ninguna revolución Comenzando por allí No había ningún cambio De tipo socialista Había un nuevo enfoque Un populismo Como una forma De llevar la democracia De una manera diferente Pero no es un modelo político Como el que estamos poniendo nosotros Con una concientización del pueblo Con una organización del pueblo Con un apoyo popular Y con un partido De verdad de la revolución No un partido atrapa todo Ni un partido eleccionario Allá hay grandes diferencias Y si vamos puntuales Hay mucho más diferencias Como se involucró La presidenta Cristina En esa campaña En esa campaña Cómo fue la elección De ese candidato Representado a ese candidato Hay muchas preguntas Que responder Que el tiempo no nos da Para desarrollarlo Y pudiéramos desarrollarlo Si se alargara Un poquito más el tiempo Pero si tú me dices Una sola cosa Te voy a decir El peronismo Es un movimiento populista Es un movimiento dentro del capitalismo Que son reformas al capitalismo Con un partido atrapa todo Muy distinto a Venezuela Que tenemos un movimiento Con una ideología Con un pensamiento claro Con una direccionalidad Con cambios profundos Con una conciencia política Eso hay una gran diferencia Hablando de esa conciencia política Y ya trasladándonos A nuestro territorio Al tema nacional En el medio de esta campaña electoral ¿Cómo vislumbra usted El escenario para el 6 de diciembre? ¿Cuáles son las expectativas Que tiene de todo este proceso electoral Al cual vamos a enfrentar Los venezolanos en pocos días? Bueno Absolutamente optimista Absolutamente optimista Gracias a esa conciencia Evaluar y hacer predicciones Con respecto a este resultado No es igual que una elección A presidente Una elección a gobernadores de estado Está más concentrado Son elecciones uninominales Son distintas Y son 87 elecciones diferentes Son 87 circuitos Yo te puedo hablar con toda Propiedad en el país Y más específicamente En Huarico Y yo sé que vamos a triunfar Yo sé que la asamblea Nosotros vamos a tener mayoría En las asambleas Eso es evidente Por nuestra misma maquinaria Lo garantiza La sola maquinaria de partido Lo garantiza Pero no es solamente La maquinaria de partido Es un pueblo organizado ¿Qué pasa con todo ese pueblo Que se beneficia Por la revolución? Ese pueblo Que es algo consecuente No es nada electorero Esa millón de casas Que vamos a cumplir pronto Eso empezó desde un principio Esa economía nuestra Cómo mejoró Y empeoró coyunturalmente Circunstancialmente Pero gente que ha salido De la pobreza Gente que ha tenido acceso A la universidad Y que están organizadas Nosotros tenemos Un pueblo organizado Que nos apoya Cuando usted hace referencia A la maquinaria electoral Indudablemente Los venezolanos piensan En dos actividades Que se llevaron a cabo Fines de semana continuos Que fueron los simulacros ¿Cuál pudiera decir usted Es el balance? ¿Están aceitadas Esas maquinarias electorales? ¿Cómo las califica? ¿Y de qué manera Ha pesado El escenario económico En esas maquinarias políticas? Porque hay una realidad Que es innegable Todos los venezolanos De alguna manera Se han visto Expuestos A el desabastecimiento A tener que hacer cola Para adquirir productos básicos Y otras realidades Como la inflación Que vivimos Bueno No es exactamente así O sea Sí es En la última parte ¿No? En la parte de maquinaria Sí Nosotros tenemos Una enorme cantidad De venezolanos Un enorme porcentaje De venezolanos Que saben Que la única forma De poder vivir Viviendo De tener acceso A todas Las necesidades Satisfacer sus necesidades La única forma Es en revolución Donde hay un gobierno Socialista Chavista Que se preocupe por ello Para decirlo De una manera sintética ¿No? Igualmente Esa guerra económica A la que estamos sometidos Que es una guerra económica Que es una guerra financiera También Es una guerra Que afecta Yo diría En Venezuela Con seguridad Más a la clase media Que a los pobres Nosotros Nuestra campaña Nuestro trabajo Es fundamentalmente En los sitios más deprimidos En los sitios más pobres Y uno no escucha En esos sitios más pobres Y se lo pregunto A todos los compañeros Que están desplegados En todo el estado huárico Y en toda Venezuela Los más pobres No son afectados Por las colas Porque los más pobres Son atendidos Con prioridad Hay mercales Todos los fines de semana Tienen bolsas Con alimentos Que se le expenden Que se venden Y tienen toda la atención Y tienen la seguridad Que la única forma De ellos mejorar Su nivel de vida Que sus hijos Sean universitarios Que ellos puedan acceder A una vivienda Que ellos puedan Tener atención médica Que se merecen Y que puedan ellos pagar La única forma Es con un proceso revolucionario Como este chavismo Gobernador Hablando un poco De su gestión Y cómo permean Las políticas nacionales A la región Quisiera que nos hablara Acerca del impulso Al sector agroindustrial ¿Cuál es el balance Que se puede dar? Porque para muchos Este fenómeno Que usted denomina Guerra económica Más bien tiene que ver Con desaciertos En políticas de Estado Y también A la falta de activación Del aparato productivo nacional ¿Cómo califica Usted está ahorita El agro en la región? Nosotros hemos aumentado Todos los índices Todos los años Tenemos mejores resultados Si yo puedo decir Algo que nos afecta Que va en contra De nuestra producción Es los fenómenos atmosféricos El fenómeno del niño Tenemos tres años Con sequía fuerte Hemos pasado sequía También en los años anteriores Eso nos afecta muchísimo Nuestros sistemas de riego Nuestros embalses Son afectados Y eso pues En el tiempo de verano Dificulta un poco más Nuestras cosechas Este mismo año El año pasado El año antes pasado Son cosechas Que son por tiempo establecido En mayo Se está sembrando Y empieza a llover En julio Y a veces empieza a llover En julio Pero de una manera Que no es con la frecuencia esperada Entonces yo creo que El mayor problema Que yo pudiera señalar Es el atmosférico El tiempo Hablando del tema De seguridad En Huarico Muchas noticias Relacionadas A bandas delictivas En la entidad La respuesta Que ha dado ustedes De la gobernación También se difundió Hace pocos días Una información Que luego ustedes mintió Asociada Al jefe de seguridad ciudadana De la gobernación Quisiera que nos aclarara Este tema ¿Cómo se están haciendo Estrategias Desde la gobernación Para combatir A las bandas criminales? Bueno El mayor riesgo Que yo vi en seguridad En el estado huarico Fueron las bandas organizadas Esas bandas organizadas Ya no son tales Son bandas Que quedan Restos Restos De esas bandas Que están en huida permanente Ya los huariqueños Lo saben Los huariqueños No ven la actuación De esas bandas Que eran legendarias Que constituían un mito Y lo que se dijo De nuestro secretario Seguridad ciudadana Que lo asociaban Alpicure Totalmente falso Más bien fue la persona Que me ayudó A darle golpes Más duros Alpicure Nosotros En estos tres años Hemos sacado De circulación Presos Porque han hecho Resistencia La autoridad A más de 100 personas Claro Para ellos Para ellos es muy fácil Porque querían tener control En zona No tienen control En ninguna zona Y no pueden Mira tiene que ser Momentáneamente Que se concentren En algún lugar Y hagan Cometan alguna fechoría Y luego huyan Y se desparezcan Pero no tienen control En ningún sitio Y el control Está todo Como debe ser En manos del Estado Que somos los que tenemos La capacidad Para actuar Con el uso De las armas Cuando pensamos En Huarico También hay otro problema Que automáticamente Se refleja siempre Que es el tema De la vialidad ¿Cómo se está trabajando Para dar respuesta A este tema? Bueno En Huarico Ya se ve Lo que es la vialidad Lo que yo ofrecí Que iba a ser Y está ya evidente Ya lo que queda Es consolidarla Tenemos la vialidad Que se merece En los huariqueños Todas las troncales De Huarico Las que la atraviesan Invito a que la visiten Y que den su opinión Todas están Muy avanzadas Terminadas Casi falta consolidar Y estamos empezando El trabajo En las ramales Que son las que salen De esas vías principales Entonces Eso está a la vista Y pueden visitar Huarico Y desplazarse Con seguridad Y al mismo tiempo Con comodidad Por su carretera Gobernador Se nos está agotando El tiempo Yo quisiera que brevemente Me describiera ¿Cómo califica usted El momento político Que está viviendo El chavismo hoy? Mira Nosotros estamos Muy reforzados Después de ese tercer congreso Que nosotros tuvimos Donde discutimos Y revisamos Nuestra ideología Donde los métodos Totalmente democráticos Y hemos llegado A conclusiones Que las estamos poniendo En práctica De trabajar Sumergidos Con nuestro pueblo Dentro De nuestro pueblo Llevando Haciendo Partido Cada vez más democrático Un partido Que se renueva Automáticamente Ves la paridad De la juventud Ves como ingresan Los jóvenes Para nosotros No es el futuro Los jóvenes Es el presente Y que se están formando Junto con nosotros Ves la participación Que tiene La mujer Y ves todas las revisiones Y decisiones Que nosotros tomamos Estamos en un momento De mucha fortaleza En nuestro partido Bueno Le damos las gracias A Ramón Rodríguez Gobernador del Estado Huarico Gracias por estar aquí Con nosotros Hoy en Entrevista A Benevisión Y gracias a ustedes También por habernos Acompañado Vamos a hacer una breve pausa Y al regreso Tenemos más para ustedes Que es la despedida Con José Manuel Así es Andrina Nosotros nos despedimos Hasta aquí la presente Emisión de Noticiero Benevisión Recuerde Noticiero Benevisión Canal 4 Reporta Ustedes Deciden Feliz tarde Noticiero Benevisión